Desde SF Pisaya NPP La música es la vía que elijo Pa' transportar mis vibraciones dicen fijo Respetando tradiciones en la nueva escuela Elijo, odio, nuevos hijos Sentimientos entre contaminación Vientre con abominación Dentro siente madre que base Gran esfuerzo complejo Los rompo todos Mis penas son otras troncos Te sentiste bisexual al escucharme Pero al verme reafirmaste tu anterior tendencia No tienes nada claro La sentia, el interior Me da igual si eres gay Yo no disparo Pero yo no Y si lo aclaro es porque amaos da respeto Si aprendiese y amar ganaría el respeto Unos salen del armario Y yo respeto un escenario Recitando párrafos de mi diario Echarle varios, varios Conozco el cuento el toy Que sí, que vais de pobre Y me crié en las ochocientas Mirando lejos desde el fuerte La clave está en moverte No es astrazarte Yo tiro del arte Vivía más abajo antes No vivo más arriba ahora Pero mira Dando el cante Quienes sienten que el rap es su vida Pensando que el rap no es la vida Del resto de en sí O vida Que dejan claro que la libertad se ausenta Traigo sativa y así me evado Pero poco Problemas mentales No achacos los macas Ni poco se pierden Pensamientos acaramelados Que al final cantan a cacas Rap de albaca Jarrapa y al palpacate Plasencia Con un micro distinto Para mí Escribo rápido No ahorro Cuando cobro pago a otros El bolsillo vacío Va a estar vivido De madrugada sé Donde encontrar papel Bombo, combo, mundo, bomba, rumbo Carretera y manta Ideas a la comba Onda, onda, tromba Dentro, engendroverso Corazón del reverso Bombo, combo, mundo, bomba Rumbo, carretera y manta Ideas a la comba Onda, onda, tromba Dentro, engendroverso Corazón del reverso La verde Estuvo sobre mis papeles latentes Fumada al cubo permanente Entre ideas el humo Voja ritmo al rollo Si lo ves del revés De un revés Y sin apoyo El muerto al hoyo El vivo picando Uno gordo Y fumándoselo ¿Por qué será? Nah, fue fácil Y así se hizo más ágil La mirada Picalao con los ojos Alicataos Brillo en la cara Para dar a la cámara Una imagen Del más allá De tus pantallas Que maquilla los rostros Atravesados por la metralla Hijo de cobaya Apetados por ratas Hijo de puta Vaya Sigo en ruta No es mi flow Lo que os asusta ¿Por qué? Es que tu madre Fue justa contigo Como tú conmigo Enemigo Aún te daría abrigo Por el simple regocijo De joderte al mezclar temas Ábrela Libretas enteras Quémala Tenete entera Pasarlo limpio Desespera Del libro sucio A tus orejas Varias causas Me sustentan Tres flechas juntas La primera es esta La segunda Ver la ciudad Infecta de tal La tercera Que ya no estoy triste Si te vas Vicioso y feliz Juegos mentales Cuando te tato Un instante Te enfrente Pensamiento corto Casi pegado a la frente Soy más guapo Cuando escribo A veces vi Lo que ahora digo En la sombra Algo tele Y Sayan K En el PC Bombo Combo Mundo Bomba Rumbo Carretera y manta Ideas a la comba Onda Onda Tromba Dentro Engendroversos Corazón del reverso Bombo Combo Mundo Bomba Rumbo Carretera y manta Ideas a la comba Onda Onda Tromba Dentro Engendroversos Corazón del reverso Quien necesita esta noche tu visita Vas a darlo todo a cambio de estas bases Quita lo que sobre o subraya tu cita O taladras quien te incita a abandonar Reis sin corona Total na No encuentras na con que calmar tu ansiedad Escribe en rojo pa' conmemorar los tiempos flojos Me ha parecido que algo me mojó los ojos Pero no ha llovido ni es por antojos Que os atrajo al tajo Secuenciando Voy volando Mucho más lejos Que de ajo A joverse Desparpajo En un cajón Dejo de jóvenes Que la pasión A otra ocasión Que lleva a cabo La nueva misión Con tranquilidad y dedicación Sayon no lucha Desde el sillón Y pondrá una bomba En tu salón Obrero Unos van Otros vienen Aglomeraciones de personas Saca tu butaca Al parque Entra en mi zona Ahora se invierte en ella Será más bella Cuando solo haya esquinas Como pueda Pero respira Soporta la tensión Porque te miran Desde un punto mira Y la vida irá Como irá Y otros dirán Lo que dirán Pero también se elegirá Margen, derecha, punta Rumbo Carretera y manda